El baile de la rana El baile de la rana Y seguimos con el party chinamero, 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 ¡Chuli Renica! Baila con Doña Ana, Emelín y la Juliana, mira como lo mueven la Juana y Doña Llana Bailar se siente rico, se siente muy alegre, se siente divertido sin buscar el motivo Salta, que salta y salta, saltando sin parar, brinca, que brinca y brinca, brincando hasta a sudar Que salta y salta, 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 salta Que brinca y brinca, 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 brinca Oye, ¿y cómo lo mueves a Morena? Con el baile de la ranita ¡Oy, oy, oy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Choli, renica! Que salta y salta, 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 salta Brinca, 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 brinca Brinca